En una visita al hogar de ancianos Mario Muñoz Monroy, ubicado en la localidad de Ciudamar, en Santiago de Cuba, trabajadores del Laboratorio Farmacéutico Oriente hicieron entrega de un donativo con productos de aseo personal y otros recursos. Como parte de las actividades se ensaludó el 71 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Bueno, sí, como no, esa idea de los trabajadores de hacer un donativo sobre un programa que hay de atención a los niños y a los ancianos, en este caso de los ancianos, pues cada trabajador hizo una donación y nosotros, el Consejo de Dirección, juntamente con los trabajadores, enfrascado en el 71 aniversario del asalto al cuartel Moncada. La visita estuvo acompañada por directivos de ambos centros y del Partido Comunista de Cuba, quienes dedicaron unas palabras a los ancianos presentes en una muestra de solidaridad y colaboración humana. Compartimos lo que tenemos para todos los abuelitos del centro. Solamente la medicina no cura, sino la cercanía humana. Es lo fundamental. Ramses Pérez, Caterin Tamayo y Gabriela Lozano para el Canal Cubano de Noticias.